12.42 en toda la República Oriental del Uruguay, hemos llegado al final de este programa, queremos agradecerles muy especialmente por acompañarnos, también la audiencia nueva que se incorpora, bienvenida. Gracias, que tengan una buena jornada, cuídense del sol, cuídense en el tránsito, cuídense en el mar y sigan usando tapabocas. Que tengan un muy buen día, hasta mañana.